Un pescadito, un pescadito, esto pa' qué, y pa' ver No, no, no mates Angélica Ay, easy bro, easy, easy Angélica es la mejor jugadora de Minecraft Poké Edition, ¿verdad? ¿Verdad que sí? A ver, ¿qué quieres y quieres? ¿Quién es la jugadora más pro de...? Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos de vuelta en el servidor de CubeCraft Games El día de hoy vamos a jugar unas partidas de Skywars porque muchos me han pedido ¡Cubo, graba en CubeCraft! Que está chido los... no sé, los Skywars y yo así que... Ah, bueno, vamos a jugar unos CubeCraft Skywars Así que nada chicos, nos vemos en la primera partida y comencemos con el video Les recuerdo que estoy en Windows 10 Edition, ¿eh? O sea... Poké Edition, Windows 10, por aquellos que dicen ¿Cómo graba en Windows 10? ¿Por qué me gusta? ¿Qué juegues en Windows 10? Pues estoy grabando en Windows 10, así que nada Vamos a la primera partida y comencemos con el video Y bueno chicos, ya estamos de vuelta en la primera partida Estamos en el mapa, ¿cómo se llama este mapa? Este mapa se llama... Beer House, ¿no? Si no me equivoco es Beer House Nomás que aquí como que no sale el nombre del mapa, no sé por qué Pero bueno, ¿sabes? No hay pedo No hay problema Aquí no importa el nombre del mapa Aquí lo que importa es... Es... Que los voy a matar a todos Madre mía, me mandan un correo aquí a medio de un video XZ Bueno, continuamos con el video Eh... Miren Vamos a intentar Hacer Un puente Un poco raro ¿Cómo te vas a caer? No, no me voy a caer Voy a lograrlo Por si... Por si... Porque si tú crees que puedes hacerlo Tú lo lograrás Y tú vencerás a todos Bueno, primeramente vamos a ir para el medio, ¿no? Primeramente vamos a ir para el medio Aunque creo que en este servidor Si se puede hacer puente así rápido, ¿no? Bueno, creo que sí Ok Ok, ok Primero necesitamos armarnos full diamante Full... full iron, perdón Full iron Bueno, tenemos cota de malla Eso no es lo que importa Aquí lo que importa es que este chico de aquí va a morir Vamos a hacerlo nuestro amigo, mira Vamos a hacer nuestro amigo A ver, toma Toma Te doy cositas Pa' ti Se me equipo Se me... ¡No! ¿Por qué? Te estoy dando cosas Te estoy dando cosas ¿Quieres? Mira Se mi amigo, por favor Se mi amigo Toma ¡No! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! Tiene una mugre espada y va a matar Ah, pero tengo manzanas de oro Tengo manzanitas de oro Crack Tengo una manzana de oro Oye, pero esto ni da regeneración O sea, ¿para qué sirve? Para nada ¡Tres, catorce, veinticuatro, veinticinco! ¡Pa! 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 No quería ser mi amigo, ¿verdad? No quería ser mi amigo ¡Ja! ¡Qué bueno que te moriste! Te lo merecías ¿Y tú qué? ¿Qué andas viendo? Primero cáite Vale, acá yo no le di ¡Ay! Espérate, soy bien tonto con esto ¡Órale! ¡Hasta luego! No ande mirando No ande chismoso Y así Y se me hace muy curioso Cómo se ve aquí Aquí arriba a la izquierda Cómo se ve el monito, ¿saben? Bueno, vamos a hacerle La trece, catorce, veinticuatro, veinticinco En Pokéde Edition Se viene, se viene, se viene, se viene ¡Pa! 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 ¡Que no le doy! ¡Carajo! No, el vato O sea, el vato me está pegando duro, ¿eh? Me está pegando bien duro Ahí está, GG GG ¡Oh! ¡Full Iron! Tenemos Full Iron Eso significa Que es el momento perfecto Para hacer el puente nuevo ¡El puente! En el que todos se van a quedar ¡Oh! ¡WTF! ¿Utilizas hacks? Y yo les diré No Simple ¿WTF? ¿Cómo se le teletransportó de aquí hasta allá? El vato tiene un buen Un buen lag, ¿verdad? Me gusta su skin Es como que Soy un pescado Y yo Yo mato Ya vieron el nuevo puente Está Está del uno, ¿verdad? Está increíble Y bueno, chicos Me habían dicho muchos Que aquí en ese servidor En el mapa Bueno, no En el ¿Cómo se dice? En el servidor de CubeCraft Es posible craftear cosas ¿Y saben lo que vamos a intentar? ¿Por qué es posible craftear cosas? Así es Vamos a intentar Hacer Un barco Un barco En CubeCraft Es algo así como Un bote para Cubo Creo que sí O si no me han timado Creo que me han timado ¿Verdad? Sí se puede Sí se puede Sí se puede Sí se puede No Pero Había otra Es que ya cambiaron los crafteos Para esta versión A ver, espera Voy a tener que investigar Cómo se hace un barco Para poder hacer Un barco Obviamente Pero Ok Nada más hay dos cofres aquí Vaya basura Bueno, voy a ir para el medio Pero Me voy a llevar mi mesa de crafteo No se van a quedar con ella No, no, no No, no, no A ver, dámela Ahí está, gracias Y creo que aquí Oh, mira Barco No Boat No Entonces ¿Cómo se llama? ¿Por qué no sale nada? Bueno, ya No hay problema Ahorita Ahorita me pongo a investigar Cómo se craftea Un mugre barco Que creo que es con una pala Y Y Y con Y haciendo así como que Una U Pero no estoy seguro Así que Bueno, ¿por qué hago puente así? Estoy Estoy tan acostumbrado a jugar en computadora Que no me acostumbro Que aquí en Pokédition Es diez veces más fácil Hacer un puente ¿Saben? A ver Te abres Te Te abres Gracias Gracias Hijo de eso Le costó un poquito Le costó un poquito al men Pero Ya está ¿Qué? Madre mía El hashtag El lag, ¿sabes? Hashtag El super lag Que hay aquí Es impresionante Bueno, vamos a ir para acá Para acá Y ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Que estás invadiendo mi propiedad A ver ¿Tú? ¿Quién te crees? Como para Invadir mi propiedad Madre mía Cubecraft Madre mía Cubecraft No 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 Venga Fiesta Sí, fiesta 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 Me voy a morir 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 Eh, hola Hola Y si me quedo aquí Voy a ganar la partida Digo Digo Eh Porque estoy un poco Buggeado, eh No sé si lo hayan notado Pero estoy un poco Buggeado Madre mía Madre mía Y bueno chicos Ya estamos de vuelta Otra vez Porque se me había crashado El juego No sé si puse esa parte A lo mejor y puse un pedacito Así pequeño Pero se me crashó el juego Y fue así como que Neta Es neta Y bueno chicos El día de hoy Bueno el día de hoy no Que en esta partida Sí voy a tratar de hacer el barco Ya investigué como era Y es una pala En medio de un De bloques de madera Así que Tenemos suficientes bloques de madera Eso quiere decir una cosa Quiere decir que lo vamos a lograr Sí, sí A ver Esto es así Esto es así Lo pones esto aquí Esto aquí Esto aquí Pones una pala Lo pones aquí Lo pones así Lo pones esto Tan, 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 tan Tan, tan, tan Dime que se puede poner en la tierra ¿Y mi barco? ¿Y mi? ¿Y mi barco? ¿Y mi? ¿Y mi? A ver A ver Me han robado Mira Ah mira Aquí está Bueno Creo que no se puede poner en el piso Así que vamos a tener Que buscar una cubeta de agua Aunque creo que aquí en Cuecraft No hay agua Creo No estoy seguro Pero supondré Haré como que sí hay Para emocionarme Y tratar de buscarlo ¿Va? Voy a hacer un puente No tan rápido Porque aquí en Cuecraft Si haces un puente súper rápido Te termina baneando Que porque tienes hacks Pero pues bueno ¿Sabes? Bueno Vamos a ir para el medio En donde hay más cofres Bueno aquí hay agua No, no hay agua Creo que aquí ni siquiera hay agua ¿Verdad? No he visto Bueno Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Aunque creo que no Pero pues igual Igual y no hay que perder la esperanza Porque si pierdes la esperanza Pues Es mala suerte A ver Creo que vi un chico ahí en el medio Ah no Son cubos de Son cubos de diamante Ah no De oro Agua por favor No Agua por favor Agua por favor Agua porfis ¿Por qué? Porque no puedo ponerme Porque no me dan agua Y ya está No más agua Es lo único que pido Para poner un barquito Y ponerme a volar Es que ven O sea Ven Desaparece Como que le vale un cacahuate Y ya está Bueno vamos a ir a por los vatos Vamos a hacer un rush increíble Vamos a rushear Hola Hola compi Hola Hola Quiero trollearlo Quiero trollearlo Quiero trollearlo Ahí está Hasta luego crack Venga hasta luego El destroyer le llaman Destroyer Fue lo que te dice a ti Te destroyer Madre mía El cuillo El cuillo Loquillo A ver Ok 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 ¿Cuántos faltan? No tengo la más mínima idea Vamos a hacer Un puente super pro Aunque me baneen Ala Chaval Pues no me han baneado Loco No me han baneado Tranquilos 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 No puedo romper un bloque En donde está él Ah bueno Ya se puso nervioso Y se cayó solo No se puede romper El bloque En donde está el jugador Madre mía Madre mía Cubecraft ¿Por qué haces eso? Yo lo iba a trollear Bueno a final de cuentas Si lo pude trollear Pero pues se pudo haber escapado A ver ¿Dónde está? ¿Dónde están los chavales? ¿Qué faltan? Mmm 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 Oye ¿Me tengo que ir? Ah no todavía falta tiempo Es que hoy tengo que ir al dentista Y por eso tengo O sea Hoy Ahora mismo son las 9 de la mañana Y pues El video anterior a este Lo grabé como a las 8 de la mañana Y pues Madre mía Me tuve que levantar algo tempranillo A comparación de que estoy de vacaciones No digan Hey Cubo Yo me despierto a las 5 de la mañana Pues sí Porque estás en clase O porque vas a algún lado Pero pues yo como Por Por como estoy de vacaciones Pues no puedo ¿Sabes? No puedo Pues porque me levanto bien Me acuesto bien tarde ¿Dónde está el que falta? Me estoy estresando Me estoy estresando Y si me estreso Ah mira acá está Acá está Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Cubo No te estreses por favor Calmao Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Mira te doy un barco Te voy a dar un barco Ok ¿Sí? ¿Sí? Ah no te doy un barco ¿Sí? Ah mira acá está Aquí está el que falta Mira déjame Te doy un barco ¿Va? Te voy a dar un barco Nomás que agradecelo Por favor Ahí está Te doy un barco Un panecito Dos panes ¿Va? Y una pechera Ahora ya me voy Hasta luego Eh El vato no me pegó Lo que hizo Fue que la chocó O sea Fue así como que Choca esos cinco Mira Choca esos cinco Ah ven Ven No no Dos veces no Nomás una vez Choca esos cinco Una vez Ahí está Gracias No Una vez Una vez No seas mal agradecido Choca esos cinco Ahí está Perfecto Que una vez Una Una Ahí está Gracias Muy bien Ahora vamos a irnos Y vamos a hacer Un team increíble Acompáñame amigo Vamos acá Vamos Ah muy bien La chocó otra vez Chocó esa cinco Conmigo de nuevo Otra vez LOL Lo hace continuamente El No me había fijado Que tenía poquita vida Así que chicos Estamos de vuelta En la siguiente partida Estamos en el mapa De desierto Yo no voy a ser Tanto el subnormal Diciendo que van a Chocar la cinco Conmigo Por aquellos que no saben Que significa Chocar la cinco Es como que Bueno creo que no sepan ¿Verdad? Yo creo que es muy normal Saber Acá yo se me había figurado Ver una persona acá Es como que Chocalas Choca esos cinco O sea Con la mano Una con otra Así que Así Exacto Eso es chocar la cinco Porque High five High five High five No High five Es que yo también Sé inglés High 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 Speak English Así que nada Oye tú ¿Cómo le hacemos contigo? Te encerramos Y después de encerrarte Ah te iba a poner la O Pero no hay lava aquí Así que vamos a matarte ¿Va? Vamos a matarte No te creas No te creas No te creas No te creas El vato está duro Está duro de matar Bueno vamos a comernos manzanita Que aquí Regenerar vida Eso de regenerar vida Pues no está tan chido Ok Vamos a ir para acá Y luego lo atacamos por acá No 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 Voy a tener que bajar ahí No como no bajes Te va a matar Ay ya me tapo Espérate Vamos a comernos otra manzana Y De seguramente aquí hay un pico Ah no hay nada No hay nada Oye No veo cuánto falta Para que se rompa el mugre bloque Por atrás me vienen Creo que sí Creo que sí Pero no estoy seguro Ah mira mira Ya lo rompí Ah lo puso otra vez Qué collón Qué Qué miedoso Voy a ir por otra persona Que no tengan tanto miedo Como ese vato de allá Ese vato de antes Tiene un miedo increíble Ante mí Así que A ver Espérense 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 Tranquilidad Tranquilidad A ver tú ¿A dónde vas? A tu casa Yo te acompaño Compañero Bueno no te acompaño Mejor Mejor vamos a ir a Hacer un brille para acá Ah chaval ¿Cómo te quedaste Angélica? A cañón Te quedaste Trabada Las dejo trabadas XD Bueno vamos a poner esto Para aquí Y un pescadito Un pescadito Esto para aquí Y para B No 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 mates Angélica Ah Easy bro Easy Easy Angélica Es la mejor jugadora De Minecraft Poké Edition ¿Verdad? ¿Verdad que sí? A verdad que quieres ¿Quién es la jugadora Más pro de Me dio corazón Un corazón No 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 Ok 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 Angélica me atrapó Esos garras O sea ven Ven Lo mató Es que Angélica ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy caminando solo? Caminó solo Y ahora estoy flotando O sea No pues bueno no Aquí Es que Angélica Angélica Es la mejor De todo el planeta Así que nada chicos Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Si quieres más Minecraft Poké Edition Simplemente déjate Un gran like Para que siga grabando Esta modalidad Y siga probando Otros nuevos servidores Así que nada chicos Recuerda que si eres nuevo Te puedes suscribir Hay un botoncito rojo Allí abajo En la pantalla O dependiendo Si estás en celular Pues no sé Hay un botoncito rojo Que dice suscribirse Estoy subiendo dos videos Al día más Un directo por la tarde Si te gusta este tipo De contenido Pues simplemente suscríbete Y serás feliz Si si serás feliz Así que nada chicos Yo soy Kudras Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego